¡Suscríbete al canal! No, no, está bien, se cuida Nosotros nos cortan acá en el canal Escucheme, chicos, esto lo encargué yo Para el nuevo Headquarters De TNT, ¿no? Nuestro cuartel central, porque nosotros vamos a contramano Todo el mundo hace home office y nosotros alquilamos Su oficina, comparamos edificios Una baticueva Se lo encargué yo a un artista Esperen que... Quiero que lo colguemos en nuestras oficinas Uy, está buenísimo Mirá Es Mario ¿Qué tal esto, eh? Está aplastando una tartaruga ¿Qué tal esto para el Headquarters de TNT? Es Mario Ahora, quiero que vean, por supuesto que es un pastidor Y que esto está pintado con acrílicos ¿Está pintado? A ver si llegan a ver las... ¿Llegás a ver las pinceladas? No sé quién... Acá Sí, es tan perfecto que parece impreso, ¿no? Pero... Claro, parece póster cuando ve de lejos No, 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 es un original, chicos, está pintado Es un original de Mario Admiro mucho a la gente que tiene tal precisión para dibujar Muy bueno Bueno, esto lo hizo un amigo nuestro que es Matías Pedemonte Su puente es arroba Matías Pedemonte, ok Lo conocí haciéndole una nota Es uno de estos locos que cambió de rubro Es coreógrafo Se quedó sin laburo Y volvió a su antiguo hobby Que era pintar Y le está yendo bien con las pinturas y pinturas de mascotas Y vi que tenía este y le digo Matías, esto lo necesitamos para el cuarto Para, para, hace pintura de mascotas Que o sea, yo le encargo y me hace un retrato de mi perro Ponele, vos que tenés una iguana Vos y tus hijos que tienen una iguana Sí Amelia Le mandás una foto de Amelia Sí Y el tipo te hace un cuadro Un cuadro de la... Pinta con la foto que vos le mandas Bueno O el cocker O el gato Sí, lo que sea, claro Eso es otro tema Esto es lo que hace Matías Pedemonte Pero el loco es un nardo igual que nosotros Y en el medio de la fotografía de mascotas Lo vi que ahí atrás tenía... Apareció mal Lo vi que tenía otros cuadros Le digo, ¿me dejas ver otros cuadros tuyos? Sí, bueno Un nerd total Lo necesitamos para TNTECNO Así que Matías Un flash total Un flash total Gracias por esto Las noticias esta semana Fueron estas Intel presentó en un evento completamente virtual A su nueva línea de productos Con sus procesadores de décima generación Desde el Core i5 de 6 núcleos Pasando por el i7 de 8 Hasta llegar al tope de gama Babeate El Core i9 décima generación Con 10 núcleos Pensado para jugar videojuegos De los más importantes Y en resolución 4K La empresa además mostró procesadores para notebooks Y destacó la amplitud de sus productos Que van desde los gamers más avanzados Y los generadores de contenido Hasta los más novatos Desde Intel destacaron también La industria del streaming Que no para de crecer Según analizaron en los primeros 3 meses De este año Subieron un 15% las visitas a YouTube Y Facebook Gaming Creció un 375% Respecto al año pasado Twitch además Registró un récord De 3.000 millones de horas vistas En el primer trimestre 2020 El 25 de julio Desde Cabo Cañaveral Se lanzará un nuevo satélite argentino al espacio El SaoCom 1B Se realizará desde las instalaciones de SpaceX La empresa de Elon Musk La fecha inicial era en marzo Pero tuvo que posponerse por la pandemia de COVID-19 Amigos, llegamos al final de este programa de TNTecno Esperamos que lo hayas pasado bien Con todas las novedades del mundo serie Comics Amigos pintores Muy bien Autos A la venga, no A la venga fin de año Disney Plus Queremos ver todo Acordate, podés ver este y todos nuestros programas Como siempre en RabiosoHD En youtube.com barra TNTecno Y nuestras existencias digitales Eres arroba Vimeyer Yo soy arroba Tilo Arroba Jevabur Arroba Azagalski Toda la mafia que está acá Y por supuesto Hay muchas más cosas en nuestro mundo paralelo En nuestro universo paralelo Que corre 2 centímetros corrido Así de TNTecno Se llama spin-off.com.ar TNT.com.ar Barra Tecno Tiene más noticias Nos vemos la semana que viene entonces Con un poquito más de TNTecno Tu momento nerd de la semana Chau No, no muerdo, no muerdo No muerdo, no muerdo No muerdo, no